Y... ¿Qué pasa chavlaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con la Juve Y vamos a continuar, estamos en el final de ese mescado de traspasos de invierno Y me ha apetecido mirar a algunos jugadores, ¿vale? Teníamos 300 millones para fichajes y he dicho Pues vamos a mirar a algún jugador, ¿no? No va a ser ningún jugador importante, va a ser un jugador de estos típicos Que fichamos con cláusulas bajas para venderlos caros, ¿vale? Va a ser jugadores de este estilo Bueno, ya tenemos tres jugadores cerrados para la próxima temporada, que son Icardi, Casemiro y Sané Y por aquí vais a encontrar estos jugadores que digo Bueno, primero se ocurre, no tengo claro si esa cláusula es baja, la verdad Porque después ahí me dice el juego entre 32 y 45, así que lo vamos a descartar Quería enseñarlo, pero bueno, no me termina de convencer esa cláusula En un principio sí, pero después con esa referencia que me da el juego del precio que tiene Creo que no va a salir rentable, así que mejor no lo fichamos Al que sí vamos a fichar es a Kanji Lee 11 millones de valor, 9 y medio de cláusula Tenemos a Sergio Gómez, no sé qué valor tiene, pero tiene 4.200 de cláusula Tiene que ser barato Y por último tenemos a Ángel Gómez, que no tiene cláusula, pero acaba contrato en 6 meses Así que lo podemos fichar ahora por un precio bastante bajo También tenemos a Mariano Coda, que es el Rien de Buffon Y que bueno, que no está barato, ni tiene cláusula, ni nada, pero bueno, se podría fichar Sin más Podríamos empezar por Kanji Lee, ¿vale? Es el fichaje más fácil Puesto que tiene cláusula Pagamos cláusula, no hay que negociar con el club Y vamos a guardar, por supuesto, partida Antes de nada, porque ya sabemos cómo es este maravilloso videojuego Vamos a... bueno, vamos a ver, vamos a ver Son 3, 4 fichajes Tenemos 4 huecos Sí, tenemos 4 huecos, pero tampoco tengo pensado fichar a nadie más Eso sí, no podría subir a nadie del filial Y eso no me gusta tanto No podría subir a nadie del filial Bueno, da igual Sí, da igual Kanji Lee, a ver Tiene 75 de media Es un jugador que puede tener recorrido en el equipo En principio no lo va a tener, ¿vale? Ahora mismo viene... bueno Va a estar como reserva, ¿vale? Va a estar como reserva hasta el final de temporada Pero la próxima temporada supongo que lo intentaremos ceder a este jugador No le voy a poner cláusula Porque creo que es un jugador que puede tener recorrido en el equipo Así que no tengo intención de venderlo Kanji Lee, pues primer fichaje de este mercado de invierno No, no sé primero realmente porque vino Donnarumma Pero bueno, ahí está Kanji Lee, ¿vale? Voy a guardar partida Es que no sé qué valor tiene Sergio Gómez ¿Y si la cláusula es alta? No creo, ¿no? Estamos en la tercera temporada Han pasado dos años Vamos a pagar la cláusula Vale, vamos a... ¿Cómo que con la plantilla al máximo? Hostia, claro Es que tenemos a esos tres jugadores que vienen Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues llega el momento de echar jugadores, ¿no? Eh... Vale, no llega el momento todavía de echar jugadores Pero si aquí al final del mercado no hay sitio Voy a echar jugadores ¿Vale? Voy a echar jugadores Voy a echar a Adrián Oguera Y no sé a quién más echaría, la verdad La verdad es que no sé a quién más echaría Pero a Oguera seguro Y ya por lo menos ahí tendríamos un hueco Vale, no me acordaba de esto No, 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 no No me acordaba de esto Lo bueno es que igual Para cuando ya vaya a negociar el contrato con Sergio Gómez Igual ya el... Tenemos el valor Vale, tenemos el valor Y sabemos si realmente estamos pagando bien o mucho Vale, llega el primer partido Venga, vamos a dejarnos ya de traspasos Vamos al primer partido que es contra la Sampdoria Después la Roma en cuartos de Copa Así que nada, equipo suplente Eh... Al lío A ganar a la Sampdoria, por favor Y aquí el señor Lee Lo vamos a poner en el banquillo Vamos a quitar... Vamos a quitar a Guerra Y... No había de suplente ni de coña Tiene como posición en la de media punta Medio izquierdo y medio derecho Podría jugar tanto en el centro del campo Como en cualquiera de las bandas Así que es un jugador, bueno En ese sentido Polivalente Vale, pues... Estará como reserva Cuando juegue yo con el equipo suplente Pues seguramente le daré minutos Vale, le iremos dando minutos a este jugador Madre mía Estaba ahí Cogidísimo Simeone Simeone que marque al primero Venga, vale Me parece correcto Vamos a meter aquí unos cuantos, ¿no? Calabria al segundo Venga, venga Tienen que animarse esto, eh Esto tienen que animarse 2 a 0 Venga, el tercero ¿Qué ha ganado el tercero? Ha salido Lee, eh Ojo Lee Ojo Lee el tercero No, Pavón Pavón y Origi para Sampdoria Gol doble Gol doble Y Lee Que no marca en su debut Pero ya tendrá tiempo Ya tendrá tiempo Tiene 19 años Acaba de llegar Y le vamos a sacar beneficios sí o sí Usándolo o vendiéndolo Así que, bien Es un buen fichaje el de Lee Al igual que espero que Sea un buen fichaje el de Sergio Gómez Ávila que sube No, no, no No es Ávila Es Ávila Es Ávila No tiene tilde la Es Ávila Bueno, pues Ávila Oferta por King del Valencia Vale, esto ya me gusta más Sí, al Valencia, sí Vamos a ceder a King al Valencia Lo cedo al Valencia Porque no creo que aquí al final Lleguen más ofertas, ¿vale? No creo que lleguen más ofertas Y Valencia va a jugar más Que va a jugar en el Bayern de Múnich En el Madrid O en el Liverpool Estamos deseando iniciar Yo también estoy deseando Pero Las circunstancias ahora mismo No lo permiten Si me pone Objeta de excesión del Milan ¿Qué es esto? ¿Es eso una broma? Hostias ¿Qué ha pasado aquí? Vale, por lo visto Negocié yo con el Arsenal ¿No? Que ha llegado a 90 millones Por Bentancur Hombre, yo ya lo dije Yo no tengo intención De vender a este jugador Pero sí que es verdad Que el potencial que tiene Pues no le va a llegar Para ser titular En un futuro en este equipo Sí que es verdad Que tiene 85 ya de media Que es el máximo Que ponemos a A los suplentes Es un jugador Que podría salir Un jugador que podría salir Rodrigo Bentancur Guardo partida Y vamos a negociar A ver hasta cuánto Podría llegar eso Pero ya 90 millones Estamos hablando De una cifra muy alta 90 millones Es una cifra Bastante alta Bastante interesante ¿Quién sería El sustituto de Bentancur? Pues podría ser El propio Kangin Lee Sinceramente No nos tendríamos Que liar mucho Voy a pedir 100 He guardado partida Para hacer esta locura No es una locura El Arsenal está dispuesto A pagar 100 millones Por Bentancur Bentancur Gracias Y adiós muy buenas Es así Gracias por todo Y adiós muy buenas Es así Es así tío Vale He puesto un ojeador Aquí de estos Lo he puesto Para clase mundial Porque no tenía Uno de clase mundial Y de aquí también Se pueden sacar Jugadores muy interesantes Como Wilmar Barrios 32 millones de cláusulas Acaba contrato Uff Si acaba contrato No me interesa Porque no lo puedo Fechar para ahora Y Taliska Por aquí Tiene una cláusula Bastante alta La verdad Y además juega En el Badger Y por aquí Tiene que haber algún jugador Tiene que haber algún jugador Algún jugador Que nos solucione algo No No hay ningún jugador Con cláusula Tío No hay ningún jugador Así con Con una cláusula Tío Eh ¿Quién podría ser Sustituto de Bentancur? Aquí no se encuentra Sustituto de Bentancur Porque estos jugadores Tienen bastante media Este por ejemplo No Pero bueno Es que esto es media izquierda Tampoco nos sirve Está Ducure Pero Ducure Tiene 86 y media Realmente Vamos a ojear A Wilmar Barrios ¿Vale? Es que no No creo que me deje Ficharlo ahora Sinceramente No creo que me deje Ficharlo ahora Si acaba contrato Si acaba contrato Al entrar en la negociación Directamente Me mandará Me mandará Ficharlo gratis Eh Vale Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a ver si se cierra Que igual ahora Bentancur no se quiere ir Pero en principio Si todo va Según lo previsto Bentancur se va a ir Por 100 millones 100 millones 100 millones Estamos locos tío Estamos locos tío Bentancur 100 millones Pero que ¿Qué? Estamos perdiendo la cabeza tío Estamos perdiendo la cabeza ¿Vale? Si si Estamos perdiendo la cabeza tío Bentancur 100 No vale 100 millones tío Ni de coña Pero si hay un equipo Dispuesto a pagarlo Que lo hay Que es el Que es el Arsenal Pues que se lo lleve Estoy pensando Sustitutos Para este jugador Quizá Torreira Tío Un cambio ahí de De uruguayos ¿No? Torreira Dime que es uruguayo Tío Yo no lo acabo de liar Creo que sí Torreira Que está en el Arsenal Si no me equivoco Es uruguayo Podríamos hacer el cambio Bentancur para allá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que yo no estaba atento al partido ¿Qué ha pasado aquí? Bueno 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 ¿Qué es esta mierda tío? Habíamos marcado un gol pronto Había marcado poco Y he dicho Pues me voy a poner a mirar A Torreira Y de repente Me encuentro Que la Roma Ha empatado En el 81 Y me ha marcado La prórroga Que me ha eliminado La Roma en casa Pero que mierda Es esta tío Pero Pero Es que yo no lo entiendo tío Cuando juego yo fuera Está el factor casa ahí Al máximo Pero es que a mí No me benefician Cuando juego en casa tío A mí cuando juego en casa No me benefician nunca tío ¿Cómo puede ser Que me gane la Roma 1-2? ¿Qué dices tío? Bueno 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 La copa la teníamos ya ganada La copa la teníamos ganada Era los cuartos en casa La semifinal doble partido No nos iba a eliminar nadie Y la final la iba a jugar La copa la teníamos ganada tío Y ahora de repente Al juego Pues le ha apetecido Que no Que no Que la Roma Me iba a ganar 1-2 Impresionante En la prórroga Increíble Es que No sé No sé No sé No No sé No entiendo No No tiene sentido No tiene sentido No tiene Es que No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Vale Voy a guardar partida aquí Porque hemos avanzado Ya varios días Desde Desde que aceptamos Lo de Sergio Gómez Igual nos toca Igual nos toca Echar a alguien Antes de Antes de que podamos vender Tío Quince Quince Y cedido Fin de la negociación Vale Esto es lo que yo no quería Esto es lo que yo no quería Fin de la negociación Pues nada Vamos a echar a alguien Vamos a echar a Guerra Gera Vamos a echarte No sé cuánto me cuesta Pero vamos Que te vas Me cuesta 22.000 Ya ves Pues nada Uno de los pocos jugadores De la cantera A los que no le he sacado beneficio Pero es que no puedo sacarle beneficio A un jugador que no Que le acepto ofertas Y no se va Sergio Gómez 4.000.000 Seguimos sin saber su valor Voy a guardar por si acaso A ver si estos 4.000.000 son muchos No lo creo No creo que sea mucho Vale No creo que sea mucho Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Sergio Gómez A ver Lo estoy buscando Sergio Gómez Sergio Gómez Vale Tiene de inicio 1.800.000 de valor De inicio Estamos hablando de la primera temporada Han pasado 2 temporadas Habrá subido como 4 o 5 puntos de media ¿No? Por lo menos Tiene que tener Tiene que tener Mucho más valor que 4 Tiene que tener Mucho más valor que 4 millones A mi no me jodas Contrato 5 años Si nos pone ahora Representando una cláusula Puede ser indicativo 22 millones de cláusulas Yo creo que puede tener Unos 10 millones de valores Yo creo que unos 10 millones 10 millones de valor Puede tener Y ahora el sueldo ¿Cuánto le pago yo a este tío? Le vamos a pagar lo mismo Que al I Vale Le vamos a pagar lo mismo Que al I 30.000 Adiós ¿Pero dónde vas tío? Espero que estés bien de media Espero que estés bien de media Porque Porque me ha pedido bastante Fichamos a Sergio Gómez ¿Ha sido rentable este fichaje? ¿O no? Hasta que no veamos ahora El valor de este jugador No lo vamos a saber ¿Qué valor tiene? Bueno, sí ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene Sergio Gómez? 75 de media Vale 75 de media Tiene 11 millones y medio Ya ves Ya ves Pues fichaje Fichaje mejor incluso Que el de Lee Porque tiene El mismo valor creo Y Lee tenía 9 y pico de cláusula Y este 4.200 Ya ves Pedazo de fichaje Que acabamos de hacer Con Sergio Gómez Y ahora mismo Pues nos hemos quedado Otra vez Sin espacio para fichar A la espera De vender a Ventancur Si vendemos a Ventancur Te llamemos a Torreira ¿Vale? Lo he buscado Tiene 87 de potencial Pero claro Esta base de datos No me vale Necesito base de datos De octubre No De septiembre Necesito base de datos De septiembre Dame una base de datos De septiembre Por favor Vale En septiembre Uff En septiembre De este jugador Y va flojito 85 solo de potencial Lo voy a buscar Vale Lo voy a buscar Pero Va Va flojito Va flojito Bueno Tiene 84 de media Para un par de temporadas Podría servir Pero de potencial Tiene 85 Va Va flojo Va flojo Va flojo De potencial Se podría fichar Igualmente ¿Vale? Se podría fichar Igualmente Si no es Torreira Miraré Miraré En el Objeador este Que he puesto De clase mundial A ver Que nos podría traer 15 dido Y oferta Por Meret También hemos recibido Antes una por Dybala No le he hecho Ni caso Pero Venimos así Una locura A 300 millones O algo así No 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 Vaya a ser que paguen No Vaya a ser que paguen Y Dybala Ahora mismo Pues no hay nada mejor Que Dybala Tiene 94 de media Y Meret Meret lo he puesto Yo transferible A Meret Lo he puesto transferible Porque es que Tenemos a Hemos traído Donnarumma Hemos traído a Fruch Tenemos ahí Al Rillen De 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 Buffon Que podría venir Meret Yo creo que ya sobra Además tiene 23 años Sabes No es No es el más joven Vale Tenemos al Chievo El Chievo El Chievo El Chievo Justo después de perder Contra Roma Todavía ha sido Sin explicarme Esa derrota Y nos vamos Nos vamos ya por el partido Venga Voy con los titulares No sé No sé si mis titulares Sirven para algo La verdad Han perdido en casa Contra Roma En Copa Es que no sé Con el equipo que tenemos No entiendo esa derrota Tío Eso Eso es un partido Esas son cosas preparadas Que tiene el juego No es normal Tío No tiene sentido Haber perdido en casa Con la Roma Con este equipo Con este equipo Tío Es que Mirad que equipo tenemos Joder Mirad que equipo tenemos Tío Mirad las medias De nuestro equipo Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido Gol doble Que nos beneficia Porque ha marcado el primero El Chievo Del penal Tiene el 82 Increíble Y Dybala En el mismo minuto Gol doble Ha marcado el 1-2 Hemos ganado al Chievo Sí, está muy bien ganar al Chievo Pero tendríamos que haber ganado A la Roma Oficial lo de Ventacur Pues nada Pues 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 oficial Oye 100 millones Es que estamos hablando Vamos a ponernos en situación ¿Vale? Vamos a ponernos en situación El fichaje De Arthur 88 de media 88 de media 105 millones Metocur 85 100 5 millones menos Es una de las mejores ventas De siempre De esta temporada De FIFA 19 Es de las mejores ventas Que hemos hecho 100 millones Ventancur Tío ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Que el sustituto Me puede costar 20 o 30 Y el sustituto Me va a costar 20 o 30 Vamos a echar un ojo ¿Vale? No Este no Este es el de calidad de titular Este ya lo tenemos muy visto Pero sí que podríamos echar un ojo Aquí al de Clase Mundial Porque parece que ha traído Nuevos jugadores Entre ellos Bardi ¿Qué potencial tiene este jugador Con esta base de datos? 83 de media tiene 85 de potencial Vale Estamos hablando de lo mismo Marcos Llorente Marcos Llorente Podría ser interesante Vale Voy a ir observando aquí Algunos ¿Vale? Promes tiene ahí Cláusula Demasiado alta Móvil ¿Puedes dejar de sonar? Por favor Me gustaría grabar Este vídeo Gracias James No tiene cláusula James Tampoco voy a fichar a James Tío No sé Ha salido ahí James Me ha sorprendido Un poco Vanega Sí Vanega Sí Ahora mismo vamos a fichar a Vanega ¿Sabes? Está acabadísimo Chiesa tiene cláusula De 30 millones ¿Saldría atentable este? Tenemos a Wings A ver Chiesa Chiesa es extremo ¿Vale? Chiesa ahora mismo no nos interesa Wings tiene 85 de potencial Y la cláusula Tampoco sabría decirte Si es baja O no A ver Aquí hay muchos jugadores ¿Vale? No nos vamos a estar parando aquí tanto Voy a mirar solo los que tengan cláusula O los que puedan ser interesantes Medio centro na ingolán Yo creo que nos vamos a quedar con Torreira Yo creo que vamos a hacer aquí un intercambio De uruguayos Y ya está Yo creo que sí Por aquí aparecen jugadores Esto ya los conocemos casi todos Porque son los que también tenemos en En el otro de calidad de titular Vale, pues yo creo que sí Que nos vamos a quedar con Torreira Si tenéis algo Mirad ¿Cuánto tiempo llevo? Vale, llevo 20 minutos Vamos a negociar a Torreira Vamos a ver cuánto sale Y... Bueno Os dejo la posibilidad a vosotros De decirme qué jugador queréis ¿Vale? Creo que puede ser interesante eso Dejadme en comentarios Qué jugador queréis que fiche Podríamos quedarnos con Lee Es una opción Quedarnos con Lee O con Sergio Gómez Vale Es una opción Quedarnos con uno de los dos Y si no Pues podríamos fichar a Torreira Vamos a negociar a Torreira ¿Vale? A ver cuánto saldría Y con eso Vamos a dejar el episodio Negociamos Vemos cuánto sale Y me decís en comentarios Pues algún jugador Que queréis que fiche O si queréis que fiche a Torreira Lucas Torreira Vale Vamos a por el 36 y medio de valor A ver por cuánto podemos sacarlo Ya hemos estafado Una vez Al Arsenal hoy ¿Podremos hacerlo dos veces? No lo sé No lo sé Pero molaría 30 Así a la locura Vale Ni de coña 30 ni de coña 32,800 Buf No baja Emery parece Parece duro Emery Parece Emery Entrenador duro No, no No tenemos tiempo Emery Lo siento mucho No tenemos tiempo Tengo que salir y entrar Vale Tengo que salir otra vez Porque no No tenemos tiempo Vale No puedo A ver Que sí Que seguramente Avanzando una hora Creo que Creo que avanzando una hora Ya te responde Pero bueno Da igual Vamos a negociar otra vez De cero Vamos a negociar otra vez De cero Porque cuando ya Renegocias otra vez Ya ahí es más complicado Que Que te mueva La cantidad Vamos a empezar otra vez Con 30 Pero ahora Voy a subir más rápido Evidentemente Viendo que no me va a aceptar Tampoco Vamos a ofrecer 30 No me va a aceptar 30 Me va a pedir otra vez Lo mismo 54,900 Yo te voy a ofrecer ahora Directamente 36,800 Estoy subiendo 6,800 Deja en 48 Y yo te lo voy a dejar Yo creo en 40 Así Clavados 40 Pues así Clavados 40 40 millones Es lo que nos costaría Lucas Torreira No es caro 36,5 de valor No es caro 40 millones Así que nada Con esto lo vamos a dejar Podemos fichar a Torreira 40 millones Podemos ver Algún jugador Que me dejéis en comentarios Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós